hola niñas y niños del kinder soy el tío fabio estoy con mi amigo oro la oruga hola oro hola y que tenemos aquí oro que son nuestros amigos y cómo se llaman yo sé así es niños y niñas antes de presentarles a nuestros amigos hoy día les quiero recordar de que vamos a ver no la primera parte de la palabra ni la parte del medio vamos a ver la última parte de las palabras cómo terminan las palabras y el día de hoy van a ser palabras que terminan con la le y lo y lo como por ejemplo jabalí o mula o como el nombre de nuestra amiga es la princesa lulu así que ahora niñas y niños vamos a ver el cuento de lulu el jabalí y la mula para hacer una actividad atención ella es nuestra amiga lulu lulu tenía que ir a una fiesta de cumpleaños así que se puso un vestido lila pero su vestido estaba roto así que lo cosió con hilo y su vestido quedó muy bonito después se hizo muchos peinados para que su pelo se viera bonito y ella estuviera muy contenta después unos amigos llegaron a su casa era su amigo jabalí y su amiga mula y todos se saludaron con un hola al llegar a la casa se dieron cuenta de que había una gran fila de personas para entrar y cuando entraron adentro de la casa todas las personas estaban haciendo un baile así que ellos bailaron también luego se volvieron a sus casas y prendieron la tele y en la tele dieron algunas noticias dieron las noticias del mar en donde había una ola que era muy grande y también de un árbol que tenía un palo que tenía poderes mágicos al final en las noticias también salió el baile después nuestros amigos lulú jabalí y mula estaban tan contentos que decidieron comer brócoli y colorín colorado este cuento ha terminado ahora niñas y niños vamos a hacer una actividad con los sonidos finales la le li lo lu en estos dibujos tenemos hilo jabalí y brócoli hay dos dibujos que terminan en li cuáles son así es los dos dibujos que terminan en li son brócoli y jabalí muy bien en estos dibujos tenemos baile fila y tele y hay dos dibujos que terminan en li cuáles son muy bien los dibujos que terminan en li son baile y tele muy bien aplausos a continuación tenemos pelo palo y mula cual de los dibujos termina en la pelo palo o mula así es el único dibujo que termina en la es mula muy bien ahora niñas y niños del kinder necesito que en su cuaderno dibujen la parte del cuento que más les gustó indíquense algún objeto que termine en la le li lo lu muchas gracias que estén muy bien adiós y